A mí me ha sorprendido que me dices ¿Por qué soy tan raro? Preguntas por mi diferencia ¿Por qué soy así? Me pides que sea muy sincero Que nada te oculte Y ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella será No puedo seguirte engañando No puedo seguirte engañando No puedo seguirte engañando Tienes que saber Tú no eres culpa Pero siento que Ella quiere Yo me la amo y nunca la olvidará Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi corte no es poder No me sobran mis sueños El llanto El llanto que brota en un amanecer Esa mujer No me sobran mis sueños No me sobran mis sueños No me sobran mis sueños Y yo no puedo seguirte engañando No me sobran mis sueños Y yo no sé No me recuerd a lo que está en un amanecer No puedo seguirme engañando No puedo decidir de tocar el batallo Quieres que saber por qué soy extraño Tú eres mi padre, lo siento mujer Ahora quiero evitar, voy a buscar un cuidado cuidado Y por más que lo intento, no lo puedo ser Ni condena el porden, no me sobran mis peros Que se escuche más fuerte, eso Que se escuche más fuerte, eso Quiero decir que la mujer Que sigue el momento en que mejor me va Esa palabra vivir Y aunque dejo de estoy Alguien se recuerda lo Ouya que está Ven por favor, que me entiende este hombre Que no eres por mí, que no es por el tiempo Que yo no creer, porque me recuerda Muchísimas gracias, el aplauso de las bendiciones Son de suerte, gracias mamá Si tú estás mal, pues, alza la mano Si te gustan vos, son tres maturones Que se enamoran, que te guste informar A ti te aspiro, porque soy de Sinaloa Y me sona tropeñera, baila el tamborado Es que me tienes tan enamorado Soy capaz de bailar reggaetón Y me has miedo, porque soy de Sinaloa Más fuerte, menos ropa Y me sona tropeñera, baila el tamborado Y es que me tienes tan enamorado Porque soy capaz de bailar reggaetón Yo no soy de Sinaloa Yo no soy de Sinaloa ¿Otra vez un poquito, como lo hubiese ocurrido? Y este gran compadreor Camina a perder sentido Ya no sé Como lo mejor Más fuerte que estoy Te dores más grande Te descubriré No se valen mucho No se valen mucho Muchísimas gracias Vamos, de nuevo Me duele Me duele Que lo definas Como lo mejor Y me duele Que lo defino Que te convirtió Seguramente Te deja besar Tú dices Que vivo Cuando salgo Estuve en la cima De las montanas A de por todo Y no se amasó Crucé las vidas Y rompí las reglas Cariño mío Las rompí por ti Porque cuando Estabas arregladas Tú Hiciste sentir El más afortunado Y fui hecho Para ti Eres Y Dele Y Yo Y Y Y Y Y Y Y